Y es que... Le alcanzaré el gatañón. ¡Mira, un Yumi Nights! ¡Un Yumi Nights! Señor producción, acérquese, por favor. Cámara, 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 cámara. Ahí. Más allá. Ahí. Perfecto. Gente, se viene rodando con Yumi Boy. Y vamos a empezar en esta oportunidad con una mujer bella, hermosa, que, mira, adoro y somos amigos de toda la vida. Amigos de toda la vida. Ya, pero mira, faltó algo. Señor de la cámara, ¿no? Ya va, señor. Lo que faltó es que ustedes tienen que acompañarme y ya se los voy a decir aunque lo vean en el título. Hoy tenemos Cristina Mosquera rodando con Yumi Boy, así que vamos a por ella. Vamos a buscarla. Mira, ¿no te vas a cambiar? Cierto, vamos a cambiarnos. Me siento como un artista famosísimo. Con estos receptores. Divina. La palabra que quería usar, sin ofensas, tiene el azul. ¿Tú eres Yumi Boy? ¿En serio? ¡Qué fino! Bienvenida, Cristina. Gracias. Tiene que salir natural. ¿Cómo estás? Bien. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te sientes? Bien, emocionada, emocionada de esta experiencia nueva, totalmente auténtica. ¿Yumi Boy vas a rodar con Yumi Boy? Me gusta. ¿Rodando por caray? ¿Quiu Yumi Boy? Me gusta Yumi Boy. ¿Te gusta Yumi Boy? ¿Por qué? Siento que es tal cual chaqueta de cuero. Yumi Boy es tipo con chaqueta de cuero. Ok, Yumi Boy. Acabamos de descubrir que esto va a ser el Unifor, en el mes, Yumi Boy. Sí, sin duda. ¿Cara episodio de rodando con Yumi Boy va a ser mucha chaqueta? Lo exijo. Ok, pero es súper divertido. ¡Upi! Cultura chupística. ¿Has jugado cultura chupística? Sí. Soy mala. ¿Te inventas? Sí, 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 no, no, aquí vamos a frontear. O sea, si tú lo dices con la autoridad, te creen. Totalmente, totalmente. Eso sí te metengo. Ah, perfecto. No puedes ver si es verdad lo que estoy diciendo. Maravilloso. Exacto. Divino. Cultura chupística. Ok, te explico. ¿Qué hay dentro de un Yumi? Esto puede ser un Yumi. Ok. Porque estamos viajando en Yumi Rides. Ok. Entonces, ¿qué hay dentro de un Yumi? Claro, pero también puede ser... No te voy a dar vistas. O sea, un Yumi es muy general porque puede ser un Yumi Rides o puede ser un Yumi de delivery. ¿No? Ok, buen punto. Y producción no puede pelear allí. Ok, va a ser un Yumi Rides. ¡No! No, no, no. Era un Yumi. Era un Yumi. Está bien, para que sea más difícil, Yumi Rides. Ok. ¿Tipo las reglas van a ser? No quedarse pensando más de cinco segundos. Ok. Y decir lo primero que se le digo. Y el que pierde se baja del carro. Sí, el que... En la autopista. En la autopista. Sí, se lanza. Perfecto. No, no, no. Tampoco la maldad. A menos que digas a una cosa muy absurda que es que... A la autopista. O sea, de verdad. Ok, ok. A la cultura chupística, cosas que hay... ¿Tiene un Yumi? En tres... Es que te lo juro que me enreda el Yumi, pero dale, empiezas tú. Ok. Ok. En tres, dos, uno. Un conductor. Un volante. Un pasajero. Una palanca. Un perrito porque ya se puede pet friendly. Aire acondicionado. Puertas. Música. Asientos. Pasajeros. Una cartera que lleva la pasajera. Parabrisas. Una maleta porque va de viaje. Cristina Mosquera porque usa Yumi Rides. Unas cámaras. Yumi Boy. Bueno, paréntesis, cámaras. Bueno, en este hay cámaras. No, 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 no. Este no cuenta. Pero en Yumi Boy. Este no cuenta. Creo que voy ganando. No, pero... Pueden ser mandaditos. Ajá. Y pueden haber cámaras. Cerramos el paréntesis. Puntazo, Val. Puntazo para ti. Eres de mi equipo, bro. De los míos. Eres de los míos, man. Cerramos paréntesis. Un neumático de repuesto. Una maleta. Herramientas. Un gato. Ya dijiste maleta. ¿No? No, pero me refería a maleta del carro. Ok, ok, ok. Ay. Está pendiente. El motor. Motor. ¿Qué motor? Alfombras. Espejos. ¡Aire acondicionado! ¡Lo dije! ¿Tú dijiste aire acondicionado? ¡No! Uno a cero. A favor, doy yo a mí. La memoria fallando. Segunda categoría es anécdota dentro de un idioma. Ah, esta es buena. Esta es buena. Situas posibles situaciones que puedan pasar en un chame. Empiezo yo. Ok. Para que ganas. Ok. En tres, dos, uno. Que un pasajero le empiece a hablar de su ex al conductor. ¿Viste? Una situación. Ok, es buena situación. Ok. Un pasajero que está llorando porque acaba de venir de algo así. Ok. Un pasajero que va camino a la universidad. Ok. Un pasajero que está pasado de tragos. Un pasajero que está pasando detrás de las cámaras. Detrás de las cámaras. Ya va. Mira, un yummy rights. Un yummy rights. Arranca. No. Me pareció muy especial que estamos grabando esto y pase un yummy rights. Me pareció extremadamente especial. Conexión, conexión. Es muy especial. No fue planeado. Es mágico. McDonald's. 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 No estás pisando el freno. Se pica por atrás. Se pica el freno. Cuidado con la señal. No estás pisando el freno. Mi príncipe creo que el freno. Mi príncipe. Mi vida bello. Disculpa, una preguntita. ¿Podrías pisar el freno? Es el que está del lado izquierdo. O no, pero bueno. Bueno, amiga. Estamos de vuelta. No, no. Con la congelera mosquera. Entro dando con Yomi Boy. Borracha no, vale. Pasadita de tragos. ¿Qué es borracha para ti? Es que no me gusta esa palabra. Es como muy fuerte. Para mí borracha es un nivel. Claro, es un nivel. O sea, porque una persona pasadita de tragos... ¿Qué se está riendo? ¿Qué se está riendo? Exacto, juguetón. Borracha es el nivel malo. Ok. Sí, pero existe. El conductor se amies. No, eso no se puede. Sí se puede. Ay, Dios. ¿Qué tipo? A mí me encantaría. ¿Sí? Porque es mi chofer. En ese caso le diría un tipo, eres mi chofer. Más rápido, más lento. Párate. Sí, por favor. Por favor. No se hace, no se trata así la gente. Situación. Buena música de Yomi Bytes. Ya perdiste, para más de cinco segundos. Perdió demasiado, perdió demasiado. Ajá, perdiste, perdiste. Ya quisiera que llegue a uno. Ok, jugamos otra para depotar. Sí. Yo soy Marisa en este juego. Vamos a ver esta, a ver qué tan malos somos. Cultura chupística de marcas de carros. Soy terrible, me sé como dos. Confundo la marca con el modelo. Ah, bueno, y obviamente. Eso cuenta. Ya va, eso cuenta. Ok. Cultura chupística de marcas de carros y modelos. Y modelos. Exacto. Honda. Un Octra. Chevrolet. Toyota. Aveo. Corolla. Peugeot. Ay, me va a perder. ¿Tú? Perdiste. No. En el mercado. ¿Sabes que lo puedo? En Cava. Que siento que dijimos un montón de carros que están dentro de Chevrolet. ¿Sabes? O sea, no sé. Sigue Cristina, dije en Cava. Pero lo dijiste como una hora después. Sí, sí, lo dijiste como 40 minutos después. Ya no vale. Esto me parece aburrido. De parte de Cristina. Bueno, igual no se ven muchas más. Cosas random que puede llevar un pasajero en un Yomi Rides. Me gusta. Ok. Empieza. Ok, en 3, 2, 1. Una nevera. Vibrado. Pero ¿por qué el Yomi Rides se va a enterar? Ah, no, es que claro, no se tiene que enterar. Lo puedes pedir. Es verdad, es verdad. Un microondas así en la mano. Disculpa. Buenas. Buenas. ¿Cuántos microondas? ¿Puedo poner mis microondas aquí? Es que tengo... Lo voy a poner aquí, pero como yo no quepo, voy a ir así. Me mata, me mata. Se muerba bien. Qué bueno, qué bueno eso. Va bien. Y disculpa, es que traje mi topperware y no tengo donde calentarlo en la oficina. Entonces, me traje mi microondas. Pan, pan del tipo así. Pan, pan del tipo. ¿Y qué? ¿Cómo va, señor? Yo la tengo aquí. Permiso, señor. Creo que se abre la puerta. Vamos con la puerta. Mete el bolso tuyo dentro de la nevera. Claro, exacto. El freezer. Fan, fan de esta situación. Un teléfono. Eso no es random. No, no, no. Ya, una oportunidad. Me confundí, me confundí. Seca. Una iguana. Una iguana es random, sí. Una mosquota rara. Una mosquota rara. Pero es random. Pero es random. Sí, sí, sí. Contas una iguana, te cancelo. Está random. O sea, te cancelo el viajero. Es que es gordo. No, vale. No te va a hacer nada la iguana. Claro que fue. Y hay dos cosas impactantes. Una iguana y un vibrador. El vibrador mejor loca. ¿Eh? El microondas. El microondas. ¿Para qué lo exageramos? O sea. Sí, un microondas no es tan grande. Ella no es tan grande. O sea, fácil de montar y lo llevo aquí. Una, eso es un Yomi Reds Moto. ¿Sabes? Exacto. Yomi Reds Moto está heavy. Microndas en el hombro. No, eso no es verdad. Eso no se puede. Eso no se hace. No se hace. Quiero contar una anécdota. ¿Tienes alguna anécdota graciosita con nosotros? Porque yo tengo una. Yo no. Sabes que cuando estaba yo mi delivery, solo delivery, se crearon lo de los mandaditos. Sí. Para mandaditos es para yo enviar literal negocios. Tengo una anécdota graciosita. Yo tenía que ir al Zambí. Ajá. Y bueno, me venían a buscar y dije, tranqui, yo llego. Y dije, sí, me envío como mandadito. Solicito el mandadito y llamo al motorizado y le digo, este, amigo, puedes conseguir otro caso. ¿Por qué? Porque el mandadito es soñado. Tu mandadito. ¿Qué mejor regalo que esta dulzura? No, y busco un bastión y llevo. ¡Qué bien! Fuiste un mandadito, chócala. Tengo una anécdota. ¿Qué más has hecho esto? Yo también tengo una anécdota. Tengo una anécdota. Me pasó el sábado. Este sábado, ¿qué pasó? Estaba en una reunión con unos amigos. Nos quedamos a dormir en una casa porque era un cumpleaños. Y uno de mis amigos es actor. Y tenía un show, una presentación de teatro de Harry Potter. O sea, de Hogwarts, de una cosa de Hogwarts. Y resulta que dejó la varita en donde estábamos nosotros. Y fue que, ¿cómo se la llevamos? ¿Qué hacemos? Mandaditos de Yomi. Nos metimos en Yomi y mandaditos. Y cuando llega el motorizado, le damos la varita y que... Toma, llévasela a Harry. Entonces, claro, el tipo es mega pano y que... ¿A quién se le quedó la varita a Voldemort? Nosotros dicen que no. Señor, usted lleve esto. Esto es importante. Sin esto no se hace una obra de teatro. Llévela. El poder está en sus manos. Totalmente tenía todo el poder en sus manos. La varita es Harry Potter. Buena anécdota. Pero si aquí seguimos con puntos, creo que estoy hablando bien. Yo fui un maldadito. Sin duda es mejor la tuya. Yo fui un maldadito. Yo creo que es mi historia favorita ever. Ok, entonces cultura chupística de cosas que hay en... Un estudio de grabación. Depende de qué. ¿De qué estudio de grabación? De radio. No, no, grabación. Un estudio de grabación. Ok. Lo que se pueda grabar, ahí es. Listo. Voy. Creo que lo acabo en barra. Porque puede ser que tú sepas más que... Claro que sí. Sí, por supuesto. Sí, obvio. En verdad no sé. No, me das en vida. Ok, empieza tú, empieza tú. Ok, micrófono. Cámara. Laquera. Un backline. Producción. Gente de producción. Ok. No, producción. Talento. O sea, una persona que sea frente a cámara. Un cantante. Camarógrafos. Un actor. Un cantante. Un director. Bailarines. Guionista. Porque estaría el guionista. Porque le está dando el guionista. No, ya el guionista mandó esa broma hace rato. No, no, no. El guionista no va a las pautas. Perdiste. Perdiste. Eso es pre-producción. Yo no lo haría. En el siguiente capítulo. Está escribiendo siempre. ¿Tú no lo has de mi equipo? Andrés, perdiste. Yo me voy y lo siento. Sí, yo me voy y perdí. No, el guionista siempre lo manda. Lo siento. Bueno. Tuvo chévere la cultura. Iba a decir cultura profética. Sí. Tuvo chévere la cultura profética. También. Creo que eso es chévere. También, claro que sí. Cultura chupística. Producción. Ok. El segundo juego. Es stop. Pero este iba a ser más difícil. Sí sabes que soy la mejor jugadora de stop del planeta Tierra, ¿verdad? Ah, ya sabes. ¿Te llego? Ok, entonces tenemos. ¿Tú, Juan? Escoge tú. Ok. Rosado. Ok. Demasiado. Niña, niño. Ok. Ok, entonces es mi base. ¿Llega a fincar? ¿Llega a fincar? ¿Sí, sí puede? Sí, sí puede. Yo me voy y no a fincar. No, porque... Al tocar a eso, por tanto. Ok. Alguien tiene ventaja. Ajá. Para considerar. Pero, ¿categorías y tal? No, no, no. Sí las hay. Pero vamos a inventarlas. Cuatro. Nosotros mismos. Un stop rápido. Ok. Zona concurrida. De Caracas. Me gusta. Zona de Caracas. Zona de Caracas. Zona de Caracas. Zona de Caracas. Pero rango. Cuando tú digas las Mercedes, después... Sí. Te dejamos el autopista. No puede ser. Me baja. Cuando tú digas las Mercedes. Pero tienes ventaja. Yo soy ocho. ¡Ay, no! Tú solo conoces que soy las Mercedes. Y yo solo conozco las Mercedes, pero bueno. Me encanta. Ok, ok. Qué buen momento. Top momento. Top momento. Déjale la autopista. Ok. Zona. Canción que pueda sonar en un Yomi Rides. Ok. Canción. Canción. Marcas modelos. Ok. Marcas modelos, por favor. Ok. ¿Y lo del snack no? No. Marca modelo. Marca modelo de carro. De carro. Ok. Y nos falta una. Un artista. Un artista. ¿Qué pudiera hacer rodando con Yomi Rides? ¿Se tiene que ser venezolano? No va. Le estoy encibando a Adel. Ok. Listo. Artista. El día que venga Adel, yo me siento en el medio. Siempre es aquí. Por favor. Odio. Adel en el medio. Adel en el medio. Adel en el medio. La letra es la letra D. Ay, señor. No sé ninguna. Este. Bájalo. No. No se conseguía. 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 No se. Stop. O sea, quiero que vean. Y ni siquiera sé si lo escribí bien. Solo que vean. Y que ni siquiera escribió. Lo que pasa es que te explico. Yo soy la campeona nacional de esto. No, ya veo. Ok. ¿Cómo es tu problema? Para atrás. Para atrás. Ok. Zona. Dos caminos. Ok. Válido. Válido. Bueno. Son los dos caminos. En realidad sí son los dos caminos. Yo soy una persona. No vale. No vale. Cero puntos. Cero puntos. Bruta. Cero mil. No, pero a mi cola quiere decir. Estudio. Dos caminos. Y soporta. Ok. Canción. Dakity. Oye. Oye, temazo. Cien puntos. ¿Y tú? No, no, no. Yo soy una artista. ¿Es marca de carro? Daewo. Eso existe, mi amor. Yo tuve un daewo. Cien dólares. Yo no sabía si creer. Yo no sabía si creerte. Dije cien. Y puse cien dólares. Cien dólares por la repetición. Artista. Daddy Yankee. Ay, yo me fui por una venezolana. ¿Qué pusiste? Danny Villar. Ah, ya sé. Lo que pasa es que no es cantante. Se me fue. La manera en la que se jugó. Diez. No, no, no. ¿Un artista? General. ¿Qué sí? Lupita Ferrer aquí. Ah, pues artista, o sea, actriz, cantante, lo que sea. Ok, entonces, vamos con la próxima letra. Ok, vamos con la chupística con Lupita Ferrer. Se viene. Sí. Próximo episodio. Exactamente. Ajá. Ok, la letra L. Los dos caminos. Ok, no voy a hacer eso. ¿Qué? Me faltó más. Yo aquí me estoy humillando feo. Yo te lo advertí. Pero yo estoy soportando, yo estoy soportando. Ok. Yo estoy soportando. Yo soy un terrible en cultura chupística. Ok. Estamos a mano. Exacto. Y tú dijiste iguana. ¿Y los de Tani fueron 100? Sí, sí, sí fue. Ok. Sí fueron 100. Ok. ¿Zona? La Lagunita. Ok. Para los grandes. Bien. Claro. Sí puede ser. Cien, 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 cien. Hubiese puesto palos grandes. Ah, bueno. Los palos grandes. Ok. Está bien, está bien. LPG. Ok, sí, sí. De hecho puse LPG. LPG. Canción. La Mazucamba. Lambada. Se llama Lambada, te lo puedo jurar. Hay una canción que se llama Lambada. Sí. Ok, listo. Como. Creo. De una sí. Es que Lambada es un género. Sí, eso es un género. No, pero hay una que se llama Lambada. Hay canciones que se llaman Bachati. ¿Tienes cara? ¿Tienes cara? Y no hay seguridad. En tu cara no hay seguridad. Sí, hay seguridad. Se llama Lambada. No. Te voy a creer. Te voy a creer. ¿Mi teléfono está en uso? Sí. Sí está en uso. Si no la buscas. Te voy a creer solo porque somos amigos. Te lo voy a pasar. Marca, modelo, carro. Te lo voy a pasar. Ok. Está bien. Prometido. Es más, ponemos aquí el insert. El screenshot de Lambada. Exacto. De Lambada. De Sportyfly. Ahí sí. No sale. Y va a aparecer. Quedará. Se le aparece una foto de Cristina. Aquí. Y se va a mover. Ok. No, no se va a mover. ¿Quién? Ok. Marca. Lanos. Que, hey, hay un tema con esto. Es Daewo. Lanos es un Daewo. Pero modelo marca. Es un modelo marca. Ya hablamos de que era un modelo marca. Lana del Rey. Lale. Eh, y amo a Lale. Ok, necesito que muestres a Antoni. Sí. La hoja de Antoni. Vamos, vamos. Confía, confía. Ok, estás felices por ahí. Ok. Diga a ustedes alguna letra. No, no, no. Dila tú, dila tú. Dila tú. No, vamos a hacer. En México se juega de la siguiente manera. Yo voy a pensar y tú me vas a parar en el mismo momento. Ok. En mi mente yo voy a hacer la besada. Dale, sí va. Dale, empezamos ya. Ok. Ya. Jota. 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 Ni uno. Ni uno me sale. Eh, zona. Por Jota. Canción. Canción. No. 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 Sí, ponla porque la verdad es que mi... Esa es la tilde más larga que yo he visto. Es mi vida. No, no, deja tilde. Sí. Déjame poner el artista. Ah. Es la tilde. Soy honesto. No, y yo te dije, no, no, le pongo Igual, o sea, yo No, o sea ¿Sona? Jerusalén ¿En qué parte de Caracas queda eso? Es una calle, es una calle entre La Guairita y para allá, Macaracuay Llegas ahí y tal O sea, te dicen que si la pongo en Jimmy Rides Llegas a Jerusalén relajado Me voy a poner cero No, ponte cincuenta Yo te pondría cien, por creatividad cien Ok, cien No, cien por ciento Cien por ciento de repente existe O sea, cien existe, pero capaz en Caracas Sí, sí, sí Ok, ¿tú? ¿Tú? No pusiste nada, es muy difícil, no hay otro Aja, canción Just the way you are Ok De Bruno Mars De Bruno Mars Sí Marco modelo Pero dijimos canción, no dijimos idioma Cristina me está dejando Marca de carro Jeep Te tocó soportar Artista Justin Bieber Yo me estoy empezando a soportar Julio Iglesias Wow, pero Wow, wow Julio Iglesias Wow Julio Iglesias Jamás pensaría que tú pondrías Julio Iglesias, ¿sabes? Podrías poner Justin Timberlake No sé ninguna canción de Julio Iglesias No sé ninguna canción de Julio Iglesias Yo tampoco No, juecitos Julio Iglesias Pero como están los memes ahorita de Julio Ah, a ver Ey Ya se acerca Julio Estás ahí, estás ahí, estás en Julio, Julio, Julio Ok Lo tienes en la mente Ok De hecho me costó fue el apellido Aquí están los memes de Julio En inglés o Julio Lo que sí Ok Le toca a Cristina Ah, ok Vamos a jugar Dale, ya te paro Ok, dale Empiezo Ya N N, N Ay, es que Dios Sí No sé cómo escribe Bueno, perfecto Es de canción Y no me hace zonas de Caracas Vale Stop Estoy terminando Escribí la canción Naranjolos Porque es larga Como lo supo ¿De verdad? ¿A quién te refieres? Listo No, no, nada Stop Top Solo Naranjal Ok, ok Válido Válido Naranjos Los naranjos Ya hablamos de esto No vamos a ver Repetirlo Cien ¿De lo que? Cero mil Colócate cero mil Canción Veinticinco Me faltó el los Veinticinco Cincuenta 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 ¿Qué tal ¿Qué tal Por eso son? Canción No hay peligro De Anaquena No me trates De olvidar Ay, bien Me gusta Venezolano Nos pusimos Venezolanos Locales Ajá Modelo Marca Carro No hay peligro No hay peligro No hay peligro En el otro En el otro Ok No entendí que dijo Pero que próximo Te dijo una letra Exacto Ok No Ok Pero eso es trampa No, no, no Marca Baja nada No, Cristina La trampa está grabada Ok Marca Nissan Eso es un carro, ¿verdad? Sí Amo su seguridad Que pone lo que sea Nissan, eso es un carro Sí, es un carro Artista Bueno, no es artista, pero sí Neice Si es artista No es artista Vamos a dejarla Puede ser Yo puse Nani La que canta Nani, la que canta Papi, yo no sé tú, pero yo tengo aquí ya un millón de puntos No, vamos a hacer la última Por una letra al azar Que nos va a dar producción Ok, la letra es La letra Sí Ah, porque ya tú sabes todo, ¿verdad? No Mi sensación Stop Y soport Y soport ¿Estudiaste demasiado para esta letra? No, pero Te juro, te juro Que solo me sabía Tipo La marca del carro Entonces me confié y dije Yo puedo con las demás Ok, sí va Y lo demás fluyó No es una letra difícil Pero yo la verdad es que me fui muy mal Ok Zona No puse Caracas No No, sí No No, eso no se vale Cero Cero Creo que Cero Como parte de la producción A favor de Chris No Cinco puntos Cinco Cinco puntos Cero puntos, cinco No, cinco, cinco Canción No puse Carita feliz Para pensar Para pensar Cien Carro Corolla Camargo Ajá Te arrastró No vengas tú ¿Y qué es un camaro? Un carro carísimo Pero me arrastró Sí, ¿verdad? Sí ¿Artista? Sí, sí, producción Tú tienes pinta de saber ¿Aquí yo te ponemos? Que es un camaro ¿Ah? Es el camaro ¿No se llama camargo? Es el camaro ¿Se llama camaro? Sí Por eso dije Por eso dije camaro Noventa y cinco 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 ¿Artista? Cristiana Mosquera Ponte quinientos No, sí, te ganó Ponte quinientos Ponte quinientos Mil Me duele muy poco Prefiero un número más Redondo José Carlos Baute Ah, me gusta Venezolano también Por eso eres la reina De la stop Soy Soy La Yo amo jugar a stop Venga Ahora Con lo que los dos juntos Porque de verdad La diferencia es la Ya va Cien ¿Cuánto saliste tú gordito? No, este ¿Cuál es la siguiente dinámica? Cuando te bañas Te lavas los pies No No Ya, ya lo he dicho Yo defiendo a Cristina Mosquera Pero por lo menos Cada cierto tiempo Bajas hasta allá Sí Sí, sí, sí Una vez Cada cierto tiempo Porque yo digo No vamos a definir el tiempo No, no vamos a definir el tiempo Para que Pero yo tengo una O sea Cuando tú te terminas de bañar Y no te lavas los pies Igual sales Y te ves la planta del pe Y está limpia ¿Por qué? Porque se autolimpia ¿No? Porque tú te estás bañando Y con el jabón La broma El piso Los pies se limpian Sí, sí, sí Yo estoy de acuerdo Claro ¿Y la pecueca? No, chica Eso no tiene nada No, pero después de que te bañas No, no huele a pecueca Te lavas Digo, te echas talco, perdón Ah, exacto Yo también uso talco en las medias Ahí está Claro Hay una higiene de pies importante Muy fuerte ¿Adentro o afuera? Del carro ¿Adentro o afuera? Del carro Eh, adentro del carro Ok ¿Cómo se va a adaptación? ¿Música o actuación? Actuación Sí ¿Mi gato? Sí Lo que pasa es que Bueno Es que es complicado Es complicado Yo no me lo imaginaba Me gusta cantar Mucho Obras musicales Pero me gusta más hacer teatro musical ¿Sabes? Entonces Si me pones a cantar Por cantar y ya O cantar en teatro musical Prefiero teatro musical Y algún día quiero salir en Netflix Esta la hice yo Con mucho cariño Sí ¿Por qué Gonzo no es tu papá? Bueno, básicamente Porque sus espermatozoides No fueron los indicados Para crear mi ser Se acabaron estas preguntas Cristina ¿Qué? Gracias McDonald's McDonald's Y aquí nos vamos para McDonald's Gracias por esta entrevista también Son los más No, tú eres los más Vamos, Jimmy Wright Pero Va a haber otro episodio con Cristina Para la revancha del stop Acepto Acepto Ganaré otra vez Es más Vamos a preparar un estudio Solo para jugar stop con Cristina Me gusta Tipo una mesa de rivales Bien, bien Campeonato Campeonato de stop por Jimmy Wright Campeonato de stop Patrocinado por Jimmy Wright Con Cristina Mosquera Me encanta Yo voy a tener guión Pero porque Porque sí Porque es necesario Yo voy a ganar Porque es necesario Y porque yo voy a ganar Cristina Mosquera Sus redes sociales Van a aparecer en algún lugar Arroba Cristina Mosquera Piso Arroba Temporados Podcast Eso es En un día aparezco Y arroba Sabunchoque FM Que es mi programa de radio en la media Justo Maletica Y directo para Mequetí Con Jimmy Wright Yo no te conocí ahí Claro Directo para Mequetía Con Jimmy Wright Para Mequetía Con Jimmy Wright Así se va a llamar esto Arroba Jimmy Wright BZLA BZLA ¿De tuyas? Anthony De Castro Pero lo voy a escribir Es el Yomi Boy El Yomi Boy Anthony De Castro Pero bueno ya Esto se acabó Se viene la revancha Gracias Cristina Gracias Y den like Compartan Y mencionen No es que te iba a dejar en la cara Que ibas a poner Y decir Trampa en el stop con Cristina Claro que no Yo gané Un corazoncito Arroba Cristina Vamos Gracias Adiós Adiós ¡Gracias!